El sembrador alimentado con las palabras de la fe Y llenos de duda para entrar en un combate tan desigual Cuando marchaban al combate se detuvieron a orar en un santuario Y al salir el general reunió a todos sus hombres y les dijo Mientras oraba he recibido una revelación divina Voy a tirar esta moneda al aire Y si sale cara debemos pelear con toda confianza y seguridad Pues la victoria estará de nuestro lado Pero si sale cruz no debemos ir a la batalla Pues sería una derrota segura Lanzó la moneda y salió cara Los soldados estaban tan deseosos de luchar y tan seguros de la victoria Que pelearon llenos de ánimo y valor derrotando sin problema al enemigo Al día siguiente le dijo el capitán al general Ciertamente es imposible cambiar la voluntad de los dioses Por supuesto le replicó al general Mientras le mostraba una moneda que tenía cara por ambos lados Poniendo nuestras batallas en manos de Dios La victoria se logra con esfuerzo, entusiasmo y seguridad de alcanzarla Posun, quid, pose, videntur Pueden porque están seguros de que pueden La mayor parte de los problemas desaparecen o se achican Con tan solo la decisión firme de enfrentarlos Por el contrario Si uno se acobarda los problemas y dificultades Se agigantan Muchas de las cosas que nos parecen imposibles Es porque no nos hemos propuesto de verdad Lograrlas Bien hermanos Desde el punto Hasta donde hemos llegado Sigamos adelante El sembrador Alimentado Con las palabras de la fe Con las palabras de la fe